Ayer en hora de la tarde, 14.45 aproximadamente, nos ingresa varios llamados informando de ahí de una columna de humo en un local céntrico de la villa. Bueno, se convoca el personal, le enviamos dos móviles pesados con nueve bomberos a cargo del bombero Facundo González. Bueno, al llegar al lugar ingresan, digamos, por un sector posterior por el cual tenían acceso y bueno, al llegar al lugar se constata que era un local que estaba desocupado, para los que por ahí se acuerdan, era en un subsuelo que antiguamente funcionaba en un supermercado. Bueno, ese local está, digamos, desocupado hace años y había, bueno, en el lugar un resto de colchones, papeles, elementos que, bueno, que alguien evidentemente hizo inicio, digamos, de un fuego. Fue más humo que otra cosa. Por suerte no pasó más, se realizaron tareas de enfriamiento y remoción y de esos elementos y por suerte no hubo que lamentar mayores pérdidas. ¿Fue intencionar entonces? Te diría que seguramente, porque no hay posibilidades que solo haya salido, se haya producido, solo, de por sí solo. El tema es que, bueno, en el lugar no había personas cuando llegó la dotación. ¿Fue personas afectadas, bomberos? No, 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 por suerte fue solo eso, humo y un pequeño foco que produjo, digamos, mucha cantidad de humo. Por ahí se pensó de algo más grande en un primer momento, pero fue solo eso. Bueno, aprovechamos para hablar de lo que está pasando, muchos focos en la zona, en la provincia, se vienen días de calor y de riesgo extremo. Así es, ayer también tuvimos colaboración a pedido de la coordinación de la regional para asistir ahí a colaborar en un incendio en la zona de La Serranita. También colaboramos ahí con un móvil liviano, 5 bomberos, a cargo del cabo Matías Ver. Estuvieron trabajando desde las 14.30 hasta horas de la noche. En conjunto con 7 cuarteles de la regional, 36 efectivos, más o menos, con el apoyo de dos aviones del plan. Bueno, se lo pudo contener y, bueno, regresaron a la noche, 21.30 aproximadamente. Y hemos tenido, sí, varios focos en, digamos, en zonas cercanas, en la zona de Potrero Garay, en la cual nosotros no intervenimos, pero hubo ayer un foco, sí, en la zona de Pampa Alta, jurisdiccional de Potrero Garay en conjunto con San Clemente. Y estamos teniendo varios focos, digamos, en toda la provincia, tras la sierra, el norte. Estamos en una época que siempre repetimos que es complicada, hasta que lleguen las lluvias, el riesgo de incendios extremos, esto se incrementa por las altas temperaturas, la poca humedad y, bueno, y el viento. Y en los días que vienen, vamos a tener dos días con un pico de temperatura y recién para el sábado tendríamos un descenso y alguna probabilidad de lluvia. Con lo cual, bueno, pedimos a la población extremar las medidas de prevención.